antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo solo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega papillito en esta ocasión tenemos un nuevo top es un top 10 de juegos que funcionan con windows xp además no necesitas más que 4 gb de ram instalados físicamente en tu pc la temática de los juegos es variada y no la he agregado en este vídeo para no ser tan largo este top pero en cada link de descarga les anexaré la descripción de cada juego y como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en un próximo top. Hasta pronto.